Así reaccionó Daniela Luján al beso de Martín Rica con Brizia. Durante el concierto, 2000SX Siempre, Martín Rica, el cantante, fue el protagonista de un momento romántico junto a una de sus compañeras frente a una multitud de seguidores. La apasionada escena generó una gran emoción entre los espectadores, así como entre los demás participantes del espectáculo, cuyas reacciones evidenciaron su sorpresa. Los artistas estaban cantando una canción romántica y no pudieron resistirse a besarse, a pesar de estar rodeados por una multitud, un momento que llenó de emoción al público, que no esperaba este beso en el escenario. Martín Rica y Brizia se dan apasionado beso en pleno concierto. En su actuación más reciente en el estado de Puebla el pasado fin de semana, los artistas estaban interpretando la canción, Si no estás conmigo, de José Luis y Cintia. Al parecer, la letra los puso en una situación incómoda, ya que sugiere el deseo de dos personas de estar juntas a pesar de alguna dificultad que lo impide. Antes de concluir su actuación, Martín y Brizia se acercaron gradualmente, hasta que él la tomó por la cintura y le dio un beso apasionado que, aunque breve, logró transmitir intensidad en el escenario. Daniela Luján le reclama desde el backstage. En redes se viralizó un video en el cual, Daniela Luján se pone celosa de este beso y le aplaude sarcásticamente a Martín Rica tras besar a Brizia en el escenario. Bravo Martín, bravo, creo que ya terminamos nosotros por lo que entiendo, dijo Daniela Luján a Martín Rica. El actor y cantante argentino que fue la pareja de Daniela Luján en la telenovela infantil, el diario de Daniela, de inmediato abrazó a Daniela y le dijo no, no, no me vas a dejar por esto, por favor. Fue un beso real, ocurrió todo papi, nos comimos la boca con Bri, fue actuado meramente, Bri es una gran artista, expresó Martín Rica en el video, cuando lo cuestionan sobre el beso con el ex participante de Código Fama. Todo es compañerismo y dramatización, reiteró Brizia para confirmar que todo era una bruma. La gente quería drama y ahí lo tienen, expresó Martín Rica, sobre el beso con el cual quisieron subirle el nivel a su show y darle un poco más de emoción para complacer a sus fans. Lo mismo con Daniela Luján, pues la actriz y cantante se encuentra comprometida como el actor Mario Alberto Monroy y tiene una linda amistad con Martín Rica. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.